J-A-A-C, Gridley, Seagull, Oroville, Dubasque, noventa y siete punto siete FM, La Grande Estudios, patrocinado por La Rola, descárgala ya en tu smartphone, La Rola, y escucha veinticuatro siete, La Grande, la más mexicana, una estación más del grupo Bustos Media. La Rola, y escucha veinticuatro siete, La Grande, la más mexicana, una estación más del grupo Bustos Media.